Voy a ver la carta de Pabra Sí, amor Suave Velocidad 355 Embraga y segunda, amor Esquivá Eso Por la derecha Suave Que es una boca calle También puede aparecer gente Cuando llegas a mitad de cuadra Poné embrague y frena ya Acelera un poquito así salís con fuerza la cuneta Acá Poné embrague y freno